Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal y hoy os traigo un sencillo vídeo de este ganografía básicamente esto consiste en poder ocultar un mensaje dentro de una imagen pues en este vídeo lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente aquí tenemos esta imagen de este adorable perrito pues yo en esta imagen voy a guardar un documento por ejemplo un documento de texto el documento que yo voy a guardar pues por ejemplo se va a llamar nano secreto.txt entonces bueno pues aquí voy a poner esto es un secreto que voy a esconder dentro de una imagen bien, perfecto ya tengo aquí el mensaje que básicamente pues es este de aquí secreto.txt y lo quiero esconder dentro de la imagen .jpg pues bien, yo para ello tengo una herramienta que se llama stephive es una herramienta muy útil para poder hacer esto mismo para poder incrustar un mensaje, un archivo dentro de una imagen también sirve para poder extraer un archivo de una imagen pero eso vamos a verlo luego entonces bueno, yo lo primero voy a ser usuario root y antes de nada ejecutamos el comando stephive-help bien, si yo ejecuto este comando pues aquí tenemos unas sencillas instrucciones de cómo utilizar esta herramienta fijaros que tiene muchos parámetros pero en este vídeo vamos a ver los parámetros más importantes y vais a ver que rápido es todo bien, entonces vamos a ir a grano vamos a esconder este fichero dentro de la imagen pues para ello vamos a ejecutar este comando veréis, ponemos stephive embed, ponemos embed y así tal cual debe quedar fijaros que sencilla es la estructura de este comando básicamente aquí yo digo vale, stephive quiero incrustar este fichero que es el fichero que yo quiero enviar que quiero ocultar dentro de una foto luego ponemos de dónde pues de, bueno pues a esta imagen a la imagen dog.jpg y luego quiero que el archivo resultante es decir, la imagen con el secreto incrustado pues que se exporte dentro de este fichero es decir, que sea el fichero imagen con secreto.jpg es facilísimo entonces si yo hago esto fijaros, me pide una contraseña obviamente yo estoy ocultando algo dentro de la imagen y claro, si luego quiero extraer este secreto dentro de la imagen pues debo proporcionar una contraseña ¿qué contraseña? pues la que aquí ponga por ejemplo yo voy a poner pingüino de contraseña, ¿no? otra vez, pingüino y listo, ya lo tenemos si hago un ls tenemos un nuevo fichero que es imagen con secreto bien, voy a enseñaros que no hay ninguna diferencia visual entre ambas imágenes bien, aquí tenemos la imagen que es la que tiene escondida pues el fichero .txt y aquí tenemos la imagen original, ¿no? mira, voy a entrar en la imagen original la imagen original es esta ahora, voy a poner la otra imagen la imagen que tiene dentro, que tiene escondido el fichero .txt y bueno, pues son exactamente iguales yo no veo ninguna diferencia son exactamente iguales pero una tiene un fichero oculto y la otra no bien, ¿qué pasa si yo ahora mismo quiero pues extraer el contenido, bueno, el secreto dentro de la imagen que tiene escondida pues ese documento de texto, ¿no? pues bien, lo que yo voy a hacer va a ser pues borrar la imagen que no tiene nada vamos a borrarla que era la imagen .jpg ahora tenemos únicamente la imagen que tiene pues el fichero .txt incrustado pues eso lo hago con este .hive pero ahora mismo con la opción .extract vamos a extraer entonces hacemos .extract con el parámetro .sf y ahora aquí pues ponemos simplemente el nombre de la imagen a la que yo le quiero extraer pues ese fichero ¿no? entonces bueno, se llamaba imagen con secreto ese era el nombre que tenía entonces, veréis si yo ahora mismo ejecuto esto me pide que ponga esa contraseña que antes hemos puesto cuando ocultaba pues ese documento de texto dentro de la imagen que era pingüino esa es la contraseña y ya está y fijaros me dice bien, hemos extraído los datos ocultos que estaban dentro de la imagen y aquí lo tenemos secreto .txt este es el fichero que hemos escondido en la imagen y que ahora mismo lo acabamos de extraer fijaros que fácil es pero ahora bien ahora vamos a ir un poco más allá ¿qué pasa si yo quiero incrustar el mismo mensaje a muchas imágenes a la vez? yo aquí tengo pues fijaros que tenemos aquí pues en mi caso tres imágenes yo podría hacer esto uno a uno ir pues incrustando el mensaje oculto a cada imagen uno por uno o me puedo montar un buen script en BAS que me automatice este proceso pues yo en este vídeo quiero avanzar un poco en eso y también vamos a practicar un poquito de programación en BAS para automatizar pues por ejemplo el uso de esta herramienta vamos a incrustar el mismo secreto el mismo mensaje en varias imágenes a la vez que sea de manera automatizada pues bien vamos a crear un nuevo ficherito que por ejemplo se llame esteganografía punto sh ¿no? bien seleccionamos el intérprete como siempre voy a establecer dos preciosos colores que esto luego va a quedar muy bien obviamente eso es muy importante el tema de los colores y bien lo que yo aquí voy a hacer pues primero va a ser detectar todas las imágenes que estén dentro de mi actual directorio que va a ser pues todas esas imágenes donde se les va a incrustar el mensaje oculto entonces bueno pues para ello pues bueno hago esto súper sencillo guardo en una variable el resultado de ejecutar el comando ls el comando ls sirve para poder listar archivos por tanto el resultado de listar todos esos archivos creo que se guarde dentro de esta variable que en verdad es una lista más o menos que guarda pues todos los archivos que estén dentro del actual directorio y luego también vamos a establecer un contador un contador luego vamos a ver por qué porque esto luego va a ir auto incrementándose porque bueno luego se le va a poner pues un nombre a cada imagen resultante y claro para que no tenga siempre el mismo nombre pues pongo un contador luego vamos a verlo mejor en la práctica bien ahora vamos a crear un nuevo directorio que se llame imágenes con mensaje porque yo quiero que todas estas imágenes a las que estoy añadiendo ese mensaje no quiero que se me junten con otras imágenes que estén dentro del mismo directorio no yo quiero crear una carpeta separada y quiero que ahí se envíen todas esas imágenes que ya están con el mensaje oculto yo quiero que el script haga esto de manera automatizada entonces bueno pues aquí ya es cuando entra en juego un maravilloso bucle for muy sencillo for variable in archivos básicamente archivos es aquella lista es esta lista que guarda todos los archivos que están presentes en el actual directorio entonces a partir de ahí quiero pues que este bucle for que vaya recorriendo archivo por archivo y que se vaya guardando en esta variable entonces a cada vuelta quiero que haga lo siguiente quiero que haga pues esa conversión y para ello pues lo hacemos de esta forma ponemos aquí un do y aquí básicamente quiero filtrar aquellos archivos que sean imágenes y eso lo hago así lo hago así y yo digo que aquí quiero guardar pues básicamente cada tipo de fichero que está en el actual directorio y claro una vez ya con este resultado guardado dentro de la variable tipo ya puedo pues hacer esa distinción puedo decir if el tipo de cada archivo si es una imagen pues entonces ahí es cuando quiero que le apliques pues digamos el comando de este height porque obviamente dentro de mi actual directorio pues habrá archivos que no sean imágenes que sean carpetas que serán bueno documentos etcétera entonces yo quiero que únicamente que este script actúe sobre los archivos que sean imágenes únicamente yo solo hago pues así yo digo if tipo if la variable tipo es una imagen cualquier imagen que tenga cualquier extensión pues entonces vamos a ir incrementando el contador el contador es básicamente pues una variable que en un principio vale cero pero que gracias a este bucle for pues básicamente se va a ir incrementando uno a uno su valor a cada vuelta la variable contador va a valer un número más pero esto a lo mejor no le veis ahora mucho sentido pero luego lo va a tener porque aquí es cuando vamos a ejecutar el comando de este height que es exactamente el mismo comando que hemos ejecutado antes y luego así bueno voy a poner la pantalla grande para que se pueda ver mejor bien yo aquí básicamente estoy haciendo lo siguiente estoy diciendo vale este height quiero pues obviamente incrustar por ejemplo el fichero secreto.txt dejar esto que lo cambie porque bueno esto es un ejemplo anterior secreto.txt lo quiero incrustar dentro de cada uno de los archivos cada uno de los archivos bueno cada una de las imágenes que me encontró gracias al bucle for entonces quiero que esto que bueno pues que se incruste en cada uno de estos archivos y luego quiero que el resultado me lo exportes a una imagen que se llame imagen con secreto y aquí viene el sentido del contador que se llame secreto 1 secreto 2 secreto 3 secreto 4 a cada vuelta la variable contador va a tener pues un número mayor que el anterior por tanto yo quiero que cada imagen que me esté exportando que tenga un nombre diferente por eso pongo imagen con secreto contador porque así va a valer 1, 2, 3, 4 hasta infinito y luego aquí ponemos el parámetro menos p que básicamente esto es el salvoconducto es lo que hemos hecho antes en un principio que es pues básicamente pues establecer una contraseña dentro de la imagen con el secreto básicamente y luego aquí pues básicamente ya tocaría cerrar la sentencia condicional con un fi y luego cerramos el bucle con un don y ahora quiero que básicamente que todas estas imágenes que se me acaban de exportar con este nombre quiero que se me envíen al directorio imágenes con mensaje que fue el directorio que antes hemos creado y eso pues lo hago así mv imagen con secreto asterisco esto es un comodín un comodín en linux básicamente consiste en una forma de representar la totalidad de algo entonces yo aquí estoy diciendo vale quiero mover todas las imágenes que acaben da igual que acaben .jpg .png . da lo mismo todas las imágenes bueno todos estos archivos que tengan este nombre que son pues los archivos exportados y quiero que se mueva a la carpeta imágenes con mensaje y ya estaría y luego ya pues por último vamos a imprimir dos mensajitos por pantalla para que quede bien guapo que básicamente lo que haga pues sea decir mira se ha creado una carpeta llamada imágenes con mensaje donde se guardaron todas las imágenes y luego la contraseña para extraer el archivo de cada una de las imágenes es 123123 ya tenemos una herramienta 100% automatizada que nos incrusta el mismo mensaje en varias imágenes a la vez pues nada vamos aquí a probarla control o control x vamos a otorgar permisos de ejecución chmod más x del fichero esteganografía .sh bueno perfecto pues ahora mismo fijaros estamos dentro del escritorio entonces ahora mismo si ejecutamos el script vamos a ver como estas tres imágenes bueno se van a mover en un nuevo directorio con el mensaje secreto.txt oculto pues mira si hacemos la ejecución de este bucle esteganografía.sh ya está veis de manera automatizada hemos creado tres nuevos ficheros que ahora mismo si hacemos un ls están aquí imágenes con mensaje entonces si hacemos un cd imágenes con mensaje vamos aquí dentro hacemos un ls y fijaros que se acaba de incrustar el mismo mensaje en todas las imágenes que teníamos en el actual directorio en este caso eran tres pero bueno podían ser 500 imágenes que bueno pues hubiera funcionado igual veis imagen con secreto 1 imagen con secreto 2 imagen con secreto 3 vamos por ejemplo ahora mismo a probar en extraer pues el fichero oculto de la imagen con secreto 2 pues lo haríamos así mira pongo esto anotar salvoconducto que era 1,2,3 1,2,3 y ya lo tenemos fijaros secreto.txt hacemos un cat de secreto.txt y vemos pues el contenido que está intacto pero bueno ha sido un vídeo bastante completo primero hemos aprendido a cómo utilizar este hive para poder ocultar y para poder extraer mensajes ocultos dentro de una imagen y luego también hemos dado pues un pequeño giro hemos ido un poco más allá y nos hemos montado una sencilla herramienta en bus para poder automatizar la incrustación o como se llega bueno pues añadir el mismo mensaje oculto a varias imágenes a la vez de una manera 100% automatizada ya lo sabéis chicos que yo tengo pues todo en mi obsidian todo bien apuntadito y bueno pues este código básicamente pues es este de aquí que ya lo hice yo anteriormente esto ya está todo en el obsidian esto lo voy a subir en la futura versión de obsidian que estamos haciendo de vez en cuando espero que este vídeo os haya gustado recordad aquí tenéis todo el código y nada si os ha gustado os animo mucho a seguirme en el canal para más vídeos sobre linux sobre python sobre ciberseguridad y sobre todo sobre hacking ético y también os animo mucho a acceder al grupo de telegram que está aquí debajo en la descripción de este vídeo que también vais a poder encontrar el canal de twitch que también está el link debajo de este vídeo en la descripción así que nada esto es todo muchas gracias y nos vemos en otra ocasión hasta la próxima